¿Qué es el análisis económico-financiero? Bueno, estamos acá para ver la materia a modo de resumen, análisis económico-financiero. Yo soy al punto de la cátedra de Martín Krause, mi nombre es Alejandro Argento, y la idea es hacer una síntesis de todos los temas que generalmente se ven en mi curso. En primer lugar, lo que siempre yo digo cuando empiezo a dictar la materia, es que el punto de vista de la cátedra no necesariamente es el punto de vista políticamente correcto, no es el punto de vista que ustedes pueden ver en la televisión, que pueden escuchar en la radio, que pueden leer en los diarios. Como decía mi maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, los libros de los cuales nosotros tomamos el contenido de la materia están en la parte de atrás de la biblioteca, no están en el frente. No son de fácil acceso, no porque sean oscurantistas, sino porque la mayoría de las universidades en el mundo no toman la escuela a la cual nosotros suscribimos. La escuela a la cual nosotros suscribimos es la Escuela Austríaca de Economía, que fue, si se quiere, fundada por Ludwig von Mises, como uno de los primeros expositores que empezaron a razonar desde el punto de vista de la teoría general de la acción humana. Después le siguió Hayek. En la actualidad tenemos a Novak, en el medio de unión a Buchanan, Pozner, Nozick, varios estudiosos, muchos de ellos Premios Nobel de Economía, que lo que plantean básicamente es un punto de partida diferente al que en el análisis económico tienen las demás escuelas económicas. Si yo en lugar de empezar a conversar sobre el análisis económico desde el punto de la Escuela Austríaca de Economía, lo hiciera desde el punto de vista de la escuela keynesiana, lo primero que haría en este momento, después de decirle buenos días, dibujar un par de cartesianos curvas de diferencias y puntos de equilibrio. Una sería la curva de oferta y la otra sería la curva de demanda. Y lo que les diría básicamente es que en la medida que podamos mover este punto de equilibrio hacia arriba, desplazando las curvas, voy a lograr un mejor comportamiento de la economía. Ese sería el punto de vista keynesiano para empezar a mostrarles cómo se hace análisis económico. ¿Qué ocurre? Este razonamiento que yo les hice acá muy, muy rápido, desde el punto de vista de la matemática, desde el punto de vista de la geometría analítica, es perfecto. El problema que tienen es que ni la matemática ni la geometría analítica sirven para hacer análisis económico. ¿Y por qué? Y acá está la diferencia de nuestra escuela con las demás. Porque en economía, quienes actuamos somos los individuos. Como tales, estamos sujetos a lo que nosotros denominamos la teoría general de la acción humana. La que tiene axiomas, que son verdades independientes de su comprobación, que existen más allá de que yo se los explique. Y esos axiomas son los que, de alguna manera, condicionan que esto, desde el punto de vista matemático, no se cumpla. ¿Y por qué? Porque en esos axiomas tenemos incertidumbre. Yo cada vez que actúo, actúo con la esperanza de mejorar mi situación relativa. Ahora, no tengo certeza que la vaya a mejorar. Por eso, mi accionar se desarrolla dentro de un marco de incertidumbre. Y esa idea de actuar para mejorar, salir de un estado A, para entrar en un estado B, creyendo que ese estado B es mejor que el estado A, la hago sin tener certeza que ese estado B va a ser mejor. Pero convencido que vale la pena hacer el esfuerzo para llegar a ese estado B. Asumo los costos de actuar del estado A al estado B. Ese es otro de los axiomas. Y ese estado B lo determino a través de lo que en todos los individuos existe, que es la escala de valores. Todos los seres humanos tenemos una escala de valores. Mi escala de valores no tiene por qué ser igual a la de ustedes. Es más, de hecho, es diferente. Y entre ustedes, sus escalas de valores también son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? La teoría general de la acción humana no pretende imponer una escala de valores determinada. Simplemente lo que va a decir es que cada individuo tiene una propia escala de valores y va de esa forma priorizando cuándo, dónde y por qué actúa. Sentado esto, vemos que nuestro punto de partida para hacer análisis económico no es otra cosa más que la conducta humana y no el análisis matemático. A medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ir viendo cómo cada una de las medidas de política económica más usuales si al diseñarse y al intentar ponerse en práctica respetan los axiomas de la teoría general de la acción humana esa medida de política económica va a tener éxito. Ahora, si esa medida de política económica ignora los axiomas de la teoría general de la acción humana a la hora de querer ponerse en práctica, con lo que se va a encontrar es con una pared de hormigón. No va a poder alcanzar sus objetivos. Y esto es lo que permanentemente vamos a hacer a medida que vayamos avanzando en la materia tanto cuando veamos la teoría general de precios tanto cuando veamos el capítulo de injerencia gubernamental en el mercado cuando veamos el tema del mercado laboral cuando veamos la política previsional la política fiscal, el comercio exterior dentro de la materia también en mi curso lo que tenemos en la segunda parte es un módulo dedicado a la historia de las crisis económicas en el mundo partiendo de la mal denominada crisis del 30 y siempre digo mal denominada porque no se produce en 1930 sino en octubre de 1929 y pasando desde esa crisis pasando por el efecto tequila la crisis de las punto com el efecto de los tigres asiáticos el efecto caipirinha, la crisis brasileña la crisis del 2001 en la Argentina la crisis denominada de las subprime o de las segundas hipotecas en los Estados Unidos y llegando hasta la actualidad tratando de explicar cuáles son los denominadores comunes en toda la crisis más allá de la descripción puntual de cada una de ellas lo que vamos a verificar luego de haber descrito el comportamiento de las variables económicas en cada una de esas crisis es que todas tienen un común denominador y ese común denominador está dado por una serie de elementos como por ejemplo que las crisis económicas siempre son causadas por la injerencia gubernamental en el mercado cuando el gobierno interviene queriendo modificar determinadas variables de comportamiento económico y cuando falla en querer modificar esas determinadas variables del comportamiento económico se encuentra con que con que el efecto deseado no se cumple y ahí es donde se producen las crisis otro de los elementos que resulta ser un común denominador de todas las crisis es que las intervenciones de la autoridad monetaria de AC, Banco Central, Secretaría del Tesoro o como lo quieran llamar, según cada país siempre resulta necesaria pero nunca es suficiente y el último elemento ya llegando a las crisis actuales es que la globalización ha influido en forma determinante en la velocidad de propagación de las crisis hoy una crisis económica en el sudeste asiático se contagia al hemisferio sur en América Latina en cuestión de segundos ¿por qué? porque la velocidad de las transacciones económicas es tal que lo que se origina en un punto del planeta termina impactando en el otro punto del planeta sin ir más lejos piensen lo que ocurrió hace apenas un par de semanas cuando Turquía se ve forzada a devaluar su moneda frente al dólar y cómo impacta esa devaluación en el tipo de cambio argentino corriendo el tipo de cambio dos pesos en una semana esto sirve a modo de ejemplo otro de los elementos que vamos a ver en nuestro curso ya como último punto de la materia es el referido al derecho financiero yo siempre le digo que desgraciadamente en la facultad no hay en la carrera de grado alguna materia específica que les enseñe principios básicos del derecho financiero como por ejemplo los relativos a la carta orgánica del banco central los relativos a los contratos comerciales bancarios innominados esos contratos que muchas veces nosotros vemos en la primera plana de los diarios cuando se habla de un stand-by cuando se habla de un derivado de una opción de un futuro bueno el último punto de nuestra materia va a tratar sobre ese tipo de contratos bueno esto fue a modo de resumen una visión abuelo de pájaro por la materia con esto terminamos y espero que nos veamos en la próxima